Considerados como focos amarillos en el proceso de transición municipal, lo reconoce el propio secretario de gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López. En el caso de Pueblo Nuevo, esto se debe a las manifestaciones de inconformidad electoral, algunas de ellas violentas, han llegado a tomar la alcaldía y a saquearla, protagonizada por militantes, al parecer perredistas, aunque también intervienen otro tipo de personas. Un síndico del Partido Verde se le ha visto ahí encabezando estas marchas. Ellos rechazan el resultado de la elección de junio. Donde resultó ganadora Larisa Solorzano Villanueva del PRI. En el caso de Jerecuaro, las cosas se complicaron por el asesinato del alcalde electo Rogelio Sánchez Galán. Él participó por el Partido Verde Ecologista. La decisión de un alcalde sustituto corresponde al propio Partido Verde. Sin embargo, hay división en este partido político sobre el tema. García López dijo que desde la Secretaría de Gobierno se ha pedido a los alcaldes que van a entrar y a los que dejan el cargo que se realice una transición transparente y tranquila. También señaló que su dependencia ha atendido las inquietudes que le han planteado a los alcaldes electos. Se trata de evitar que haya diferencias al momento de la entrega-recepción. También apuntó que en los procesos de transición en los 46 municipios estarán presentes elementos de la Secretaría de la Transparencia del Estado. Esto para que se haga pegado a la legalidad. Bueno, no sabemos qué van a hacer ahí. El ámbito municipal es autónomo. Pero eso dijo Toño Salvador, Secretaría de Gobierno. Escuchemos. Los alcaldes que entran, sí, deberán revisar muy bien su entrega-recepción. En la entrega-recepción va a haber gente de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y si así lo piden y así se lo autorizan del órgano de fiscalización. Tendrá su tiempo. La ley determina que van a tener un tiempo para que revisen todas las cuentas, la situación del Estado que guarda la Administración Pública en la entrega-recepción. Si hay inconformidades el día de mañana, tendrán que hacerlas valer también dentro del término. O sea, eso es bien importante. Que lo hagan dentro del término de la ley. Que no se las guarden. Que me la voy a guardar. Porque muchos alcaldes piensan, me voy a guardar ahí al rato para ponerlo en paz a este, al que se va. No. Si hay irregularidades, tendrán que hacerlas y darlas a conocer, para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Y se aclaren las cuentas principalmente.